Muy buenas gente de Buscando Party, soy Alverich y continuamos con Fallout New Vegas. He ahorrado el caminito de Repcon hacia Novak y vamos a ver cómo tenemos que continuar la misión. Averigua de Manny Vargas hacia dónde se marcharon los Kang. Muy bien, y este tío está, tiene que estar por aquí, vale, esto indica que está por aquí cerca. Así que vamos a hablar con él y a ver a dónde nos envía. A ver, aquí está. Muy bien. Qué gente, ¿no? Oiga. ¿Has tenido suerte con los negráfagos? Sí, tío. ¿En serio? Increíble. Sabía que no iba a ser fácil, pero me diste muy buena impresión. Tienes pinta de haberlas pasado. Bueno. Vale, te contaré todo lo que sé, como te prometí. El tipo que andas buscando, Benny, viajaba con algunos miembros de mi antigua banda. Se te dicen a Boulder City. Está más adelante en la ruta 93. Solo tienes que seguir la calle. Espero que sirva de acuerdo. Booz. Vaya tela, tío. ¡Ah, este es el médico flipado! Ahí se me va a quedar. Muy bien. Boulder City, nuestro próximo destino. Está bien lejos. Vale. Salgamos de aquí entonces. Y pongámonos rumbo. Lo antes posible. Y a ver qué nos depara. Oye, digo yo, ahora que me he llevado yo a Mú. ¿Quién vigilará ahora por las noches? Ya nadie. Nadie. Comerciantes. Ahora mismo necesito algo. Hola. Hola. Hola, ¿qué hay? ¿Necesitas algo? Puede ser, puede ser que necesite algo. Claro. A ver. Armas. ¿Y armaduras no tienes? Armas no tienes. ¿Hay blue? No, no. No. Va, tío. Ahí te quedas. Muy bien. Vamos rumbo. A Boulder City. A ver qué por el camino. Porque la otra vez... Miedito. Mucho, mucho miedito. Solo por los páramos. Solo por los páramos. Hostilidad de escorpiones. Bandolero. El bicho con cuerno farruco. Todo un festín de alegría. Todo un festín de alegría. Así que... Ahora no va a pasar eso. Voy mejor equipado. Voy acompañado. Y tengo más críticos. Críticos. Ruta 95. Ahí está puesto. Esto es radiación. Es que tengo el mando instalado y me tengo que hacer un poco con los controles aún. Así que por eso se me vea algún disparo que otro. Hola. Coño. Me alegra ver una cara amiga. Casi te confundo con un saqueador, te lo juro. Joder. ¿Y dónde sale este? Supongo bien. Me faltan algunos artículos esenciales y... Seré franco. Te llevo sin tiempo. Sí, vamos. Empezó como algo bastante inocente. Estaba de viaje como suelo y por casualidad debí agarrar una de esas chapas de estrella azul. No mostraste reacción alguna, así que imaginé que no sabías lo que tenía. En el yerno hay una vieja leyenda según la cual existe un fabuloso tesoro que antes de la guerra. Según la leyenda, las chapas de la estrella azul son la clave que conduce al tesoro. Las llaman estrellas de Sunset Sarsap. No, yo lo dejé hace años. Es demasiado peligroso. Hay gente tan loca con la idea de un tesoro que atacan a los desconocidos solo por sospechar que tengan... Bueno, no me interesa. No es problema. Si acabas coleccionando estrellas, ten cuidado con un hombre llamado Alan Mark. Y para eso viene corriendo. Ese dios. Hay que estar muy flipado, vamos. Menos mal, no sé, le he dado sin querer al gatillo de los bats. Bien. Ahí tienes aún notas. Ey. Un comerciante. O sea, una cosa que... Bien, bien, vamos. O sea, esto es una mierda. Aquí no pasa nada. ¿Por qué? Por si te he hecho ahí el caminito. A ver. ¿Qué pasa aquí, hombre? Oh, 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 oh ¿Qué ha pasado aquí? Hola, ¿qué hay? ¿Necesitas algo? No sé, pero... Yo creo que te hace falta algo, vamos, mira. Voy a vender esto y coja, y mi compadre también. Bueno... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto qué es? ¿Gangster víbora? Bueno... Sombrero, traje... Ahí... Empezamos... A ver... A la armadura le queda poquito aquí... No me mola... A ver... No hay nada más para reparar... Uh... Vamos a tener que... Retirar algo... Oh, esto fuera... Lo siento... De la armadura... Viril víbora... Vamos a colocar... Cartucho... Coraza... Viril revolver... Y... Met... ¡Vaya tela! Un rifle, tío, es que... Están poniendo unas cositas... Muy Suculente Bueno, a ver El traje fuera Y el Brahman este no tiene nada Carne Está cargada de cosas, tío No puede no tener nada De aquí, es que A mí hay cosas que me chocan, como eso de ahí Esa antena ahí En medio No sé, es que Mundo post-apocalíptico Y esa antena está perfecta Hay cosas de este mundo que nunca Nunca entenderé, lo digo en serio Camas El dorado, gasolina Y mantenimiento A ver ¿Habrá alguien adentro? Sí, no Aquí no hay una mierda Paso Y esto Súper saqueado todo Mira, esa es la luz de New Vegas Algún día estaremos ahí Y haremos justicia divina Bueno Bueno, la verdad que el viaje está siendo un poco aburrido Lo que mandé en el anterior Que tuvo mucho más movimiento Y aquí está también Está ya Raspando Tanta tranquilidad En este desierto En este desierto de farruquismo Vamos a atajar por aquí Para llegar antes Qué raro Es que es rarísimo Que no aparezca nadie Nadie de verdad De verdad Que lo más interesante Que ha sido En el campo de minas Esa es extraño Mira, yo que no puedo subir por aquí Vamos a ir por aquí entonces Es que es rarísimo Que no Que no esté nadie por aquí O sea, por favor Me han intentado ya hacer de todo Oh, ahí hay un Notas A ver qué le pasa a este idiota Pongo una guitarra Paso Hola, colega El vagabundo solitario Este viejo cacharro Vaya, gracias amigo Está aquí Casi toda mi vida Mi padre nos dejó a mi madre Y a mí Mi historia es larga, amigo Algo más que quieras Hasta la vista No me voy a poner aquí ahora Hablar con este personaje Aquí hay esto Con esto creo que puede hacer Los polvos de curación De verdad Está todo tan muerto A ver qué queda de viaje Creo que no mucho Ah, estamos ahí Bueno Aquí en mitad de la noche Que en teoría No sé Yo pienso que Algún animalillo mutante Será nocturno O solo las bolas de paja Salen por aquí a rodar Bueno Quiero llegar ya A mi destino Y ver con qué Y ver con qué nos vamos a encontrar Ese es nuestro destino Y no sé Cómo está La situación aquí Vamos a guardar Vamos a guardar Una nueva Por si acaso Bien Ah, no, no Es amiga Es friendship ¿RNC? No Coño, pedazo de pollo Soldado como es Veamos ¿Qué ocurre aquí? ¿Tú también has venido A mostrar tus condolencias? Es en conmemoración De la batalla De la presa Hoover Los Rangers Atrajeron A los mejores soldados De la legión A Boulder City Y volaron La RNC También perdió A unos cuantos En la lucha Mi hermano No te preocupes Por eso En el campamento McCarran Pero estoy de permiso Ahora mismo Voy Se supone que tengo Que reunirme Con una caravana Que va en esa dirección Por la Adiós Adiós Vale Y ahora tengo que Preguntar Sobre las Personas Que me intentaron Matar Y digo intentaron Porque No saben Ni meten un puto tiro En la cara A ver ¿Qué tiene este hombre? Yo quiero Vender Por queridas Toma 439 chapas O este traje A ver Madera metálica Adiós ¿Veis? A ver Me dan 439 chapas Y este tío El máximo que tiene 235 chapas O sea Que no No hay Así que vamos a ver ¿Qué más podemos vender? Esta porquería A ver ¿Qué más? No hay nada más Si ya he visto Lo que más Por aquí Combustible No cartucho Cartucho Icon Que lo cambié Sin querer Esto Cinta americana Y las horquillas No Eso es para mí Vale Ahí te queda El machote Vamos a seguir Nuestra búsqueda Por aquí No sé si aquí En el salón Podré encontrar Información Sobre Esos tipos Parece que no No Esto está Súper vacío Puta mierda A ver Vamos a seguir buscando Esto es por aquí No sé Esto me sigue marcando Por aquí Vamos a hacerle caso A la brujulilla De abajo Del mapa Esto parece que es por aquí No sé si marcará Ese tipo En concreto Que parece ser Que es Sí Que no sé Onde está Macho Ahora mismo Tenemos un problema Con los grandes Tengo órdenes De los superiores De McCarran Para cerrar Las ruinas Hasta que la cosa Se arrende Ajá ¿Qué ocurre? Una de mis patrullas Regresaba de Novak Cuando los grandes Khan abrieron fuego Contra ellos Pidieron refuertos Por rato Pero en vez de esperarnos Siguieron a los Khan Hasta las ruinas Y allí los No hubo muertos Pero no todo el grupo Salió de allí Los Khan Sí Cuando matemos O capturemos A los grandes Khan Podrás recuperar Todo lo que te hayan Robado Vale Normalmente Pasaría de Pero teniendo en cuenta Que los rehenes Serán fiambres Cuando ataquemos Está bien Te voy a dar Una oportunidad De hablar Con los grandes Khan Su líder Es un tipo Llamado Yesu Si oímos Disparos Entraremos Aunque seguramente Ya sea tarde Para aquí Vale Buena suerte Ok Nueva misión Entrenamiento En Boulder City A ver Hala Idiota A ver Señor Ahora no tengo Tiempo Señor Bueno A ver Emisión Ronte con Yesu Líder De los grandes Khan De Boulder City Ajá Abrir Ruinas Vale Pues Vamos a parar Aquí Así que En el siguiente Capítulo Veremos Como Hay que negociar Con Yesu Para liberar A los rehenes Así que Espero que os haya gustado Y Nos vemos pronto Haudú No 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 Gracias.